Autoridades sanitarias tienen como meta tomar alrededor de 1.800 muestras inmediatas a alumnos de las escuelas preparatorias pertenecientes a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para detectar síndrome de inmunodeficiencia adquirida en el marco de las actividades por el Día Mundial de la Respuesta ante el VIH SIDA 2011. La medida se tomó luego de la grave situación que vive en grupos vulnerables de jóvenes entre 15 y 24 años de edad, quienes son en estos momentos luego de las amas de casa los más contagiados, indicó Eduardo Huerta Alcalá, responsable del programa VIH SIDA del Centro de Salud de Uruapan. El Día Mundial, que tiene como lema cero nuevas infecciones, cero discriminaciones y cero muertes por VIH SIDA, ha sido un esquema que se ha extendido a lo largo y ancho del territorio estatal, debido a la gran cantidad de personas afectadas ante el alto índice de migración y desde luego sexo sin precaución, explicaron los profesionales. Con información de Lucero Díaz, para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.